Salimos de una grieta Salimos del baile, la botella y la baraja Salimos de un sueño, un sueño de aguas saladas Salimos del yunque y de los ríos y del combate Y del picadillo y del fanatismo a los partidos Y a la iglesia y al bolsillo Salimos de un pozo donde ya no queda agua Salimos de un pueblo que en silencio se le ama Salimos de donde se reúnen todas las caravanas Salimos de un monte con cabillos en los pies Salimos de un bosque de azúcar y café Salimos del centro y del calor y del machismo Y del amor al conformismo y del culantro y del sartén Y de una bola que se corre al revés Salimos de aquí, de la orilla del camino Salimos de aquí, de un paraíso perdido Salimos de aquí, de la perla privilegiada Salimos de aquí, de la sombra asociada Salimos de aquí, de la envidia caribeña Y de la estupidez y leña De sentirse menos precio por ser de aquí Y así salimos descalzos Y así aprendimos sin querer A comer de horas de ese cuando hablamos Y eso es todo lo que hay que saber Somos los que cantan con la lengua amarrada Somos los que alternan Coca-Cola como a mí Somos de la tribu que se tiene en su país Mirando la vida por el retrovisor De cantazo en cantazo, aprendiendo con sabor No creemos en diccionario Y en panfletos de la fe De los luchosos patriotismos De las copas elevadas y los brilles ya haré Salimos de aquí, de eso no es de donde quiera Salimos de aquí, de lo vivo sin problemas Salimos de aquí, de la playa enamorada De los campos de batalla De la casa de cemento Y ese callado lamento que se escucha por aquí Dos y cinco Solo lo meta Los diputados de tables Ya una súper desahogadas Desahogadas Los diputados de la gente Sταque sobre las toques De una construcción Alma, que va ¿Qué pasa? Por qué pasa? Salimos del sol Dela, el marro y la Salimos de la papa De un volcán ¿Qué pasó? No me quedan salimos de pensar que aquí no queda nada salimos de madrugada de una cuna reciclada recitando oraciones y aprendimos sin opciones y hoy regresan en canciones, en saludos y discusiones y en las miradas de tu cara, en la forma en que te paras no en toda la brisa sabe a Puerto Rico salimos de aquí, eso no es de donde quiera salimos de aquí, te lo digo sin problemas salimos de aquí, salimos de aquí salimos de aquí, salimos de aquí ya! Dale, dale yo Queremos unas pequeñas expresiones, ¿verdad? ¿Qué usted puede opinar del viaje? Muy divertido, muchos avallanes, muchas arañas, pero muy divertido. ¿La pasamos bien? ¿Y usted? Igual. ¿Caballero, y usted? ¿Qué experiencia? La pasamos bien, llevo una narga menos. ¿Una narga menos? Llevo un canto de narga allí, un canto de narga allí y una piedra allí. ¿Y usted, esa experiencia en los riegos de Isabela? ¿Está súper buena y no me ahogué? No, nada, nadie. Pérez, cuéntalo de tu anécdota, cuéntame tu historia, Pérez. ¿Qué hay algo ahí? ¿Qué hay algo ahí? ¿A fue rucata? ¿Verdad? ¿Qué hay algo ahí? ¿Qué hay algo ahí? ¿Qué hay algo ahí? ¿Y él tiene algo así? Gracias.